Muy buenas tardes. Sean ustedes realmente bienvenidos a un programa más de la serie El Grito en el Mundo, Fiestas Patrias 2021, para conmemorar los 211 años de la independencia de México. Mi nombre es Vicente Colmenares, cónsul de Educación y Cultura, y me acompaña Macarena Fuentes, del área de culturales también del consulado. Hola, buenas tardes, cónsul. Gracias por la invitación a este capítulo 15 y el último capítulo para cerrar con broche de oro, con este estado tan maravilloso, que es el de Oaxaca, y que es un estado que a mí me encanta, que está lleno de cultura, que está lleno de colores y de lugares maravillosos. Así es, Maca, hoy vamos a hablar sobre el bello estado de Oaxaca, y qué mejor que empezar con un vídeo sobre este bello estado. Y por cierto, usted es de allá, ¿verdad? Claro, con mucho orgullo. ¡Gracias! 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 Definitivamente un estado muy bello, muy hermoso, una gran diversidad de... cultural, artística... Entonces, pues, vámonos más a Oaxaca. Vámonos, Consul. Pero Oaxaca, pues, efectivamente, esta diversidad, pues, también resultado de que es uno de los estados más grandes de la República Mexicana. Es el quinto en tamaño, después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. Y además es uno de los estados con más municipios en la República. Tiene 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por el sistema de gobierno de usos y costumbres. Entonces, es un estado único en ese aspecto. Y creo que por eso fue mencionado como Patrimonio de la Humanidad. Exactamente. Un dato importante es que Oaxaca, junto con la Ciudad de México y Puebla, fueron de los primeros ciudades o centros históricos que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y a nivel de zonas arqueológicas, la zona de Montealbán, junto con Teotihuacán y Palenque, también fueron las primeras de México en ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Claro. Entonces, es un estado que vale la pena leer, aprender más, leer más y visitarlo y disfrutarlo. Claro. Y yo creo que una de las cosas más importantes de Oaxaca es su gastronomía. Y lo ha hecho único. Mira, pues aquí nada más una muestra, una probadita nada más de la diversa y rica gastronomía oaxaqueña. Pues digo, empezamos por las tlayudas, los molotes, las empanadas de amarillo, los diversos moles. Claro. Es rica y muy diversa. Es una de las más famosas de las comidas de México. Claro, por eso tenemos un invitado especial, el chef Norberto Herrera, que en unos momentos estará con nosotros y nos explicará un poco sobre lo que es la gastronomía de Oaxaca. Pero por mientras vamos a presentar un video, ¿no? Así es. Tenemos un video sobre cómo se preparan los moles de Oaxaca. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Alcira. Mi nombre es Erick Robles. Soy chef de cocina oaxaqueña. Y en esta ocasión quisiera hablarles de lo que es la gastronomía oaxaqueña. Oaxaca se divide en ocho regiones gastronómicas, culturales. Estas regiones son muy importantes en cuanto a la disposición de insumos, en cuanto a las técnicas de cocción. Por lo tanto, cada una va a tener una característica distinta. ¿Qué es lo que unifica a Oaxaca en alguna representación de platillos y técnicas? Sobre todo, los moles. Si bien pasamos de una región de la costa donde el pescado, el marisco, las técnicas asadas son muy representativas, hasta una región de montañas, de la sierra, donde los elementos de las especies, la calabaza, es obviamente el producto principal, el mole representa una unificación, es una amalgama perfecta. El día de hoy, por ejemplo, tenemos cuatro de los moles más representativos. Tenemos un almendrado, tenemos un mole verde, este es de los valles de Oaxaca, tenemos un chichilo negro y tenemos un mole dulce de la mixteca oaxaqueña. Muy bien, ahora vamos hacia la mixteca oaxaqueña. La mixteca es una zona de intervención entre el estado de Puebla, Guerrero y Oaxaca. La mixteca alta se reconoce mucho por sus especias y los chiles secos. En esta ocasión tenemos un mole dulce de la mixteca del municipio de Ñaguitla. Este mole está elaborado con chile ancho y chile pasilla. También lleva algunas frutas, de ahí su nombre de mole dulce, como es el plátano macho, las pasitas, las almendras, obviamente, la manzana rebollo, que es una manzana criolla pequeña pero de gran intensidad de sabor. Este mole se elabora con una cocción bastante prolongada, muchas veces es hasta seis horas para que haga una modificación de sabor y se lleva a molino para que quede tercio. El día de hoy tenemos mole verde de la región de Valles Centrales. Este mole verde tradicionalmente se elabora con cerdo. En Alcira nosotros lo elaboramos a partir de un pulpo confitado, el cual está después rebozado en un polvo de maíz. La base del mole verde, como se puede apreciar, obviamente son las hierbas. Estamos hablando de cilantro, epazote, hierba santa, cebolla, ajo, chiles, algunos chiles que le dan el toque picante. Este es uno de los moles más sencillos, entre comillas, que podremos nosotros apreciar. Es muy característico también el trabajo con los vegetales. Este mole no es de una festividad en específico, generalmente se consume durante todo el año, ya que la disposición de los productos es así de duradera. Uno de los moles predilectos en Alcira tenemos el mole almendrado. Este mole almendrado realmente tiene la esencia del sabor a partir de las almendras, las uvas pasa, la canela, la conjunción de las especias como también son el comino, el anís. Es un sabor ligeramente dulzón, perfecto para acompañar un sabor muy graso que tenemos con un porbeli. Este porbeli está cocinado ligeramente y sellado en horno. Nosotros generalmente lo acompañamos a la mesa con un poco más de mole y vegetales. Y por último tenemos un mole muy particular, es el chichilo negro. Tiene una característica en los sabores amargos. Por ejemplo, tenemos un chile chihuahua negro, tenemos un chile ancho, la tortilla quemada, las especias. Todo esto es tostado a diferencia de cualquiera otro de los tipos de mole en lo cual se va frito. En esta ocasión, este chichilo se acompaña con un prensado de lengua y vegetales rostizados. En el restaurante de Alcira intentamos realizar la síntesis de una gran variedad de platillos, de una gran variedad de ingredientes de las técnicas tradicionales de la cocina oaxaqueña, reflejadas en colorido, en sabor, añadiendole un toque moderno a través de los productos, de las proteínas, de las técnicas. Entonces, mantener un solo platillo para la gastronomía oaxaqueña es muy difícil. Si bien estamos reconocidos por una tlayuda, estamos reconocidos por un tazajo, estamos reconocidos a través de un mole, estas son muy diversas. Por lo tanto, en esta ocasión pudimos traerles algo de lo más representativo de la gastronomía que nosotros elaboramos. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, este es que se trae, como vimos en el video, hablo del mole, eso Oaxaca si es conocido por sus siete moles, ¿no?, o sea, siempre manejan siete moles, pero realmente pues como estábamos comentando acerca de las regiones, o cada región maneja su versión, ¿no?, de cada mole. Entonces realmente hay una gran variedad de mole, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo quise darle cabida a otros platillos que también son esenciales o son muy conocidos en lo que es en el estado de Oaxaca, en este caso la tlayuda, que pertenece a lo que son valles centrales. Tengo los molotes de plátano que pertenecen a la región del Istmo, tengo los tamales de Chepil que pertenecen a lo que son valles centrales también, tengo los tamales rancheros o tamales con hoja santa que son representativos de lo que es mi región, de lo que es la cuenca del Papaloapan. Entonces, les traje para mostrar, en este caso nuestra gastronomía hojaqueña es prácticamente, se basa en lo que es la producción o lo que es la agricultura local, entonces siempre tenemos calabazas, tenemos nopales, tenemos la hierba santa, en este caso los Chepiles que utilizan para hacer los tamales, tenemos sopa de guías. Entonces, entonces realmente nuestra gastronomía es muy extensas o pasaríamos horas y horas hablando de lo que es la gastronomía hojaqueña. Le digo, los moles, todos tienen una versión diferente, pero al punto al que llegamos siempre es lo más importante que es ofrecerle al turismo, ofrecerle a los comensales el verdadero sabor o la autenticidad de lo que es la gastronomía hojaqueña. ¿Y cómo preparas, por ejemplo, la tlayuda? Bueno, en este caso yo les traje una tlayuda, lo que es lo más original, entonces es lo que lleva lo que es el asiento, los frijoles refritos con hoja de aguacatillo, lleva el repollo, lleva tomate y lleva aguacate, que es lo más este, con lo que se identifica una tlayuda, ¿no? Entonces ya usted la puede pedir ya sea con chorizo, con tazaco, ahorita pues le están agregando costillas, realmente ahorita gracias a lo que la gastronomía ha crecido demasiado, o sea, le han dado demasiada difusión, o sea, creo que hemos avanzado bastante en ese tema, pero siempre tratamos de mantener lo que son nuestras raíces, entonces. Y es decir, la tlayuda es como de este tamaño, ¿verdad? Alrededor son como 14 pulgadas la tortilla. Ajá, o sea, es como una tortilla pero como tostada. Es una, sí, exactamente, es un proceso que lleva la elaboración de la tlayuda es algo como que muy peculiar, o sea, no es una tortilla normal, la cocción es completamente diferente de una tortilla normal, la que te comes con un taco, por decirlo así. Sí, por eso no la encuentras en ningún lado más que en Oaxaca. Más que en Oaxaca. Porque uno quisiera pedir tlayudas en México, en, siempre que vas a México, a cualquier lugar, pero no, no la encuentras, solo en Oaxaca. Solo en Oaxaca, y pues nosotros aquí pues tenemos la fortuna de poder traerla de ese Oaxaca para, para poder ofrecerla aquí a los comensales. Claro, o sea, que toda la comida que ustedes ofrecen en, en su restaurante es, este, ustedes traen todos los productos de allá de, de Oaxaca. Sí, todo lo que se ofrece como platillo oaxaqueño, lo más que, o sea, lo más original posible, los productos se traen de Oaxaca. En este caso el chihuacua para el mole, el chocolate, traemos pan de yema, las trayudas, traemos chapulines, entonces. Y la hoja santa no la encuentras aquí tampoco, ni la calabaza, ya quisiera. Exacto, sí, la, la hoja santa, o sea, por cuestiones de la vida, yo di con una persona que tenía la mata, entonces ellos, ellos me regalaron, como decimos nosotros en nuestro pueblo, me regalaron un corito de, de eso, y con eso, fuimos creciendo la mata de hierba santa. Entonces, en tu casa tienes, ¿no? En mi casa tengo hierba santa. Guau, sí, sí, me acuerdo que tú ganaste en el festival de la gastronomía que hicimos el, el guacamole, el mejor guacamole de, de todo Orlando y Florida, fueron varios restaurantes los que participaron con nosotros, y yo creo que el toque especial de ese guacamole fue la hierba santa. Y los chapulines, ¿no? Y los chapulines, ¿no? Y los chapulines, la salecita fue de chapulines, y fue lo que hizo que el guacamole de él fuera el del, el ganador. Y de bebidas, creo que la más importante, ¿cuál es? El mezcal. El mezcal. El mezcal. O está acompañado de un buen mezcal, ¿no? Sí, o sea, no te puedes comer más la ayuda sin mezcal. Nada más hay una ruta del mezcal, hablando ya un poco, ya vamos a la parte turística, ¿no? Existe la ruta del mezcal, que vale la pena. La ruta del mezcal, la ruta, creo que si no mal recuerdo, es la ruta de la fe, que es la ruta que le llevan a Jutila, tenemos la ruta del barro negro, y este, entonces, Oaxaca tiene mucho que ofrecerles, o sea, realmente no es solo gastronomía, o sea, una gran diversidad, tenemos lo que es, eh, zonas arqueológicas, tenemos playas, tenemos montañas, si no le gusta la playa, puede irse, no sé, a la Sierra Juárez, ahí tienen grandes, este, extensiones que se practica, tienen la tirolesa, por ejemplo, en Islán, en Llavesía, tenemos el, el pueblo mágico, entonces. Hay mucho arte en la ciudad de Oaxaca, bueno, pues están, pues destacados pintores son de Oaxaca, ¿no? Como Rufino Tamayo, Francisco Toledo. Francisco Toledo, entonces, sí. Y, bueno, personajes importantes, como dos de los presidentes que hemos tenido, Benito Juárez y Porfirio Díaz, pero en sí, este, la cultura de, de Oaxaca es muy bonita, eh, uno de los artistas que, que creó los alebrijes, es, es de Oaxaca, ¿verdad, Linares? Y, este, como tú dices, eh, Oaxaca es muy diverso y tiene muchos lugares turísticos, tiene las playas, tiene las zonas arqueológicas, como Monte Albán, que es una de las más importantes, es de Nitla, Yagui, Tainzú, Yagul, tenemos, este, las iglesias, Santo Domingo, tenemos la Iglesia de la Soledad, la Catedral. Tenemos el Santo Domingo, tenemos los, eh, 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 Sachila, tenemos, este, realmente Oaxaca, le digo, o sea, tienen que ir con suficiente tiempo y suficiente energía para poder disfrutar de todo lo que le ofrecen. Sí, porque tienen siete regiones, el estado, ¿no? No, perdón, ocho ahora, porque la costa, la sierra, la sierra, la sierra, la sierra y la sierra, entonces, nada más, eh, decirles que las regiones son la, la cañada, la costa, Papaluapa, los valles centrales. La Mixteca. El Dismo, Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur. Entonces, eso dice nada más, que tan diverso y variada es, eh, la geografía, la cultura de Oaxaca, aún hasta la gastronomía, cada región tiene su propia. Sí, cada región le ofrece su propio, exacto, su propia gastronomía, entonces, otra de las cosas también muy importantes que tiene Oaxaca, que es su fiesta, la máxima fiesta de todos los pequeños, la guetxa, o sea, no podríamos dejar de mencionarla, entonces, es algo que creo que es una fiesta que está reconocida mundialmente, entonces, creo que es importante mencionarla. Sí, pues tiene, creo que, esos tres festivales, ¿no? El Día de Muertos, que es muy importante para, también para Oaxaca, que se celebra en grande, sobre todo porque ahí también tienen muchas, este, pues muchos artistas que hacen esculturas, que hacen cartonería, la guetxa, como dijiste, y la noche de los rábanos. 23 de diciembre. Sí, las personas hacen figuras con rábanos, ahorita se exhiben en el centro de Oaxaca. Guau, qué interesante es, en sí, la cultura de Oaxaca. A mí me gustaría mencionar de un lugar que también es muy conocido, que es Hierve el Agua, y ese es, pues, una zona muy bonita, que tiene aguas minerales, y que al momento de caer, como que se petrifican, y parecen como si fueran cascadas, ¿no? De hecho, yo recomiendo una, este, una ruta, que decía, la ruta del mezcal. Bueno, saliendo de Oaxaca, se va hacia el árbol del tule. Claro. ¿No? Ahí también es el árbol del, bueno, el diámetro más grande del, se dice que es del mundo. Ajá. Y es una, es una, un polvito muy bonito, mucha artesanía también para comprar. Y además, y después de ahí, se toma lo que es el, la ruta del mezcal. El mezcal hacia Matatla. Ahí se ven todas las, todas las, este, mezcalerías de forma tradicional, ¿no? Como hacen. Todos los palenques, como se le conoce. Ahí te puedes, puedes comer muy sabroso, con tu mezcalito, con unas, una belleza de, de paisaje. Claro. Y siguiendo la carretera, pues llegas a, a hierver el agua. Y ya hablaste, ¿no? Pues un, es una de las rutas, ¿no? Exacto. Como decimos, hay muchas, hay muchos lugares. Sí, porque en esa misma ruta está Mitla, que también es muy famoso, conocido. O sea, tenemos, en este caso, en Mitla, tenemos, este, las iglesias, tenemos su artesanía, que se dedican a lo que es el, el tejido. Entonces, tejido de pedal, que le llaman. Los rebozos de ella también son muy conocidos, ¿no? Y aquí, como estamos viendo, los trajes de Oaxaca son coloridos, son bonitos, son bordados, son, este, hechos con muchos colores. Y esto es lo que, lo que representa México, ¿no? Así es. Sí, en ese caso, la, así que la imagen que está mostrando es lo que son los huipiles, de lo que es, usan las chicas de la presentación de lo que es la región de Pabaloapa, con el baile Flor de Piña. Eso es uno de los bailes más esperados en lo que es la, la guila y etza. Son más, este, y pues que han viajado, pues, alrededor del mundo mostrando ese, ese, ese baile. Los huipiles, claro. Y el baile. Pues, Norberto, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado para enriquecer más este programa sobre gastronomía de Oaxaca. Y la cultura también. Así es. Y bueno, pronto estaremos ahí. Gracias, César. Comer a la comida oaxaqueña. Claro que sí. Y ahora, pues, vamos a ver otro video, Máscara, sobre, tenemos ahora, sobre los lugares más atractivos de la ciudad de Oaxaca, por cada hora, pero bueno, también, muy, muy, muy importante, muy bonito. Oaxaca, capital, es historia. Es magia. Es color. Es grandeza. Es cultura. Andador turístico. Calendas. Folclor. Centro histórico. Templos. Barrios emblemáticos. Montalbán. Gastronomía. Artesanías. Museos. Arte. Oaxaca te espera. Bueno, pues, este, pues, como vemos, Oaxaca tiene mucho que ofrecer, mucha riqueza de todo tipo, entonces, pues, no esperemos más. Los invitamos a que conozca ese bella estado. Así es. Y este, este programa, más bien esta serie del Grito en el Mundo, Piezas Patrias 2021, estuvimos hablando sobre los principales héroes que hicieron posible la independencia de México. También estuvimos hablando de los estados y de algunos países de Latinoamérica que también lograron su independencia por las mismas fechas. Y hoy, precisamente, vamos a presentarles un video sobre Buenos Aires, Argentina, ya que este país también logró su independencia, como decía, por el mismo periodo. Bueno, entonces, vamos a verlo, por favor, y espero que les guste. El Virreinato de Río de la Plata Dentro del Virreinato de Río de la Plata, Buenos Aires era un puerto clave que sufrió terribles invasiones inglesas. Los monarcas españoles jamás intervinieron. En uno de estos ataques, el Virrey ordenó abandonar la ciudad. El capitán Santiago de Liniers la defendió apoyado por la población. Después de un tiempo, fue nombrado Virrey. Los rioplatenses tuvieron que defenderse solos, por eso desarrollaron un fuerte sentido de identidad. Mientras tanto, Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y heredera al trono de Portugal, se exilió en Brasil por temor a Napoleón. Carlota estaba protegida por Gran Bretaña y pretendía ser de regenta en tierras de su hermano. Entre estas estaba Río de la Plata. Mientras que algunos rioplatenses proponían aceptar la protección de Carlota Joaquina, otros no estaban dispuestos a aliarse con su eterno enemigo, Gran Bretaña. Y buscaron la autonomía en ausencia de su rey legítimo. Cuando Liniers reprimió un golpe a favor de la autonomía, lo depusieron. Y en mayo de 1810, fue proclamada la Suprema Junta Central Gubernativa. El primer gobierno independiente en América Latina. Muy interesante. Así es, así es. Bueno, pues con esto nosotros terminamos esta serie llamada El Grito en el Mundo, Fiestas Páteres 2021. Para conmemorar y celebrar los 211 años de la independencia de México y de otros países de Latinoamérica. Hicimos un recorrido por varios, como ya comentaba, algunos estados de la República. Hablamos sobre los principales líderes que hicieron posible esta heroica. Tuvimos gastronomía, cultura, turismo. Y entonces, bueno, pues a historia. Y a nombre del cónsul titular Juan Sabines, pues quiero agradecer a la Dirección de Diplomacia Cultural, a los Estados de la República, a los chefs, y a todas las personas que hicieron posible este programa de prácticamente todo septiembre, dirigido pues a recordar esta gesta histórica que nos dio, que hizo posible la independencia de México. No sé, Max, si quieras decir algunas palabras para despedirnos. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos en cada uno de estos 15 capítulos que tuvimos durante El Grito de México 2021. Y pues para nosotros siempre es un honor enseñarles, mostrarles, y para que quieran México como nosotros lo queremos, para que lo visiten, y para que sepan un poquito más de nuestra historia, de nuestros lugares turísticos, de nuestra gastronomía, y de nuestra cultura, que es lo que más nos interesa. Que aprendan un poco más de México, y que nos visiten. Así es que les agradecemos su atención, y ¡que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Gracias!